¿Y qué buscan estos? Estos murió, se me caen. Se me van de aquí, se me van de aquí. Pero ven acá, hay de pie. ¿Qué es eso? Yo me voy poniendo loco, ¿cae? Cuidado con mi hijo. ¿Qué? 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 Cuidado, hola niño. Es que no, es que no. Que no vive nadie más. Venga acá, ya está poniendo loco, ¿cae? Mi hijo. Caridad. ¿Acuál es la renta? Gracias, queda bien. Yo no quiero que esta mujer me salte a mí con el mismo cuento, porque mira, yo creo que ya mi paciencia no da para más. ¡Micol! ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Alberto, vine a comprar la renta. Mira, señor Alberto. Yo quiero que usted me dé un chancetito. Usted sabe que mi costa muy bien, no hace tanto. ¿Otro más? Sí, yo sé que le queda con alguien que tiene un besito, pero por favor, yo voy a ver, pero me llaman en el trabajo para poder conectarme el dinero. Te dije, la pasada, que no tengo prórroga para ti, ¿entiendes? No tengo prórroga. Y te dije también que iba a hacer esto, mira. Mira. Mira, permiso. No, no, mi muñeco. ¿Qué está poniendo loco, cae? Cuidado con mis hijos. Cuidado, los niños. Es que no, es que no. Que no vive nadie más. Venga acá, ya está poniendo loco, cae. Mi muñeco. Se me van de la casa. Se me van de la casa. Yo no ando dando la prórroga. Se me van, se me van. Adiós. Es de gratis que yo me coge de aquí. Caramba. Se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí. Eh, se van. Tania. Oh, amiga. Amiga. Ay, amiga. Yo necesito pedirte que nos dejes pasar la noche aquí. Que nos echaron de donde estábamos viviendo. ¿Cómo? Yo te aseguro que no va a pasar de dos o tres días. ¿Cómo fue? Sí, es que no tenemos donde estar. Mira, nos echaron de la casa. ¿Tú crees que yo te voy a aceptar aquí en mi casa con tus dos hijos? Yo teniendo aquí a mi marido es que yo no puedo tenerte aquí en mi casa. Pero yo te aseguro que no va a pasar de dos o tres días. A mí no me importa, mi amor, lo que tú hayas pasado. A mí no me interesa. La situación que sea que tú tengas no son mis problemas. Tú te la ingenias por ahí, pero aquí en mi casa, ¿no? Tania, pero tú eres mi amiga de la universidad. Hemos pasado muchos momentos juntos. Ahora estoy en desgracia. Por favor, ayúdame. Yo soy tu amiga, no tu amiga para resolver tus problemas. Mi casa no es un hotel. Yo lo siento por ti, pero ve a resolver tu problema por otro lado. Pero mi casa no es un hotel para... No, yo lo siento por ti, cariño. Así que ve a ver lo que tú haces por ahí con tus dos hijos. Porque aquí en mi casa... Espada. Voy ahora a creer que mi casa es un hotel. Esto es increíble. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No se preocupe, ven, ven, suba hacia ahí, suba hacia ahí, no se preocupe. Vamos a casa, vamos a casa. No se preocupe, ven, suba hacia ahí. No se preocupe. 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 gracias por favor, tuve la habitación bonita que tenemos ya preparada, muéstrale, hay ropa seca para ellos, también creo que hay ropa que le puede servir a ella, y yo les voy a preparar una cenita a los que ellos están preparando, están en su casa, están en su casa, vamos niña, y ahora mismo se va a hacer cansa, muy bien, de la que es el castillo, disculpe, nosotros queríamos agradecerle, especialmente yo, por permitirnos dejar pasar la noche, por la ropa, muchísimas gracias, no, no, te gustó, te gustó mucho, me alegro mucho, pero dime una cosa, que fue lo que pasó contigo, ay, yo soy una mujer profesional, yo soy una mujer que tenía una vida estable, pero a raíz de una enfermedad de mi esposo, quien falleció, quedamos totalmente desamparados, ¿qué profesión tu tienes, mija? yo soy administradora de empresa, tengo experiencia laboral, pero, nosotros hablando de eso anoche, y dime una cosa, si yo te llevo a trabajar en mi empresa, tu estarías después de trabajar conmigo? pero claro que sí, sí, eso sería para mí, extraordinario, que bueno, también te podría quedar viviendo nosotros, ¿usted me está hablando en serio? nosotros vivimos solos no se hable más, mañana a primera hora vamos a ir a la empresa de verdad, gracias Dios mío, ay, pero Dios es bueno no te preocupes ustedes son unos ángeles en nuestras vidas no te preocupes, no se van a preocupar por nada ya muchísimas gracias, de verdad que sí si ustedes quieren, no te preocupes, no tienes que llorar, mañana a primera hora tú, los niños se pueden quedar aquí con mi madre sí bueno, yo tengo una persona que se puede quedar conmigo ¿de verdad? claro que sí, mañana y mi madre y yo iremos y te vamos a presentar allá a la compañía muchísimas gracias de hoy en adelante, todo el pasado oscuro, todo el dolor que tú has vivido va a terminar, todo va a quedar atrás de hoy en adelante, tienes una nueva familia con nosotros ay, gracias, de verdad ay, no me impició, que Dios me lo bendiga ay, no me impició, que Dios me lo bendiga Bienvenida, gracias, por aquí, buenos días, buenos días, ¿cómo vamos por aquí? Bien, gracias a Dios, hágame el favor, chico, acérquese un momentito, si, quiero informarle algo, primeramente quiero darle las gracias a ustedes por el trabajo que han estado haciendo en esta tienda, yo me siento muy orgulloso de tener ese personal con ustedes y que caben trabajando para que este lugar siga funcionando maravillosamente, por otra parte quisiera presentarle a una persona muy capacitada, una persona profesional capaz que va a ser la gerente, la nueva gerente de esta tienda, Amalia Gutiérrez, ella va a estar ahora mismo al frente de este negocio y cuenta con todo mi apoyo y cuenta con todo, con todo lo que yo pueda ofrecerle a ella para que ella pueda fluir aquí, necesito de ustedes que por favor me la traten con todo el amor del mundo, que me la ayuden en lo que ella necesite y que por favor lo que ella diga en esta tienda se debe hacer al pie de la letra porque ella va a ser la encargada total de aquí, así que por favor me le dan la bienvenida, me la apoyan en todo lo que se la deben apoyar, así que cuento con eso, por favor, bienvenida, por favor intégrate, yo te voy a enseñar donde queda tu oficina, cuento contigo también, me le vas a dar todo el apoyo, que te vea un poco, está bien, perfecto, ya tú sabes, te dejo aquí encargada, mi mamá y yo vamos a hacer unas rondas por ahí y volvemos dentro un rato, está bien, muchas gracias, a tu orden, no todos, sígueme en la oficina y en las instalaciones por favor, voy en un momento joven, me permite hablar algo con usted, no pensaste en las vueltas que da la vida, verdad que no, en aquel momento cuando me echaste a la calle con mis dos hijos, en un momento donde yo estaba pasando por el duelo de haber perdido mi esposo, me echaste sin importar lo que me hubiese pasado, ni a mis pobres niños, sin embargo mírame hoy como la vida me ha puesto en este lugar y hoy soy la gerente y soy tu jefa, permíteme decirte que yo te perdono a ti, porque yo no voy a albergar ningún rencor en mi corazón a pesar de todas las necesidades que pasé en ese momento y tú sin ninguna, sin ninguna compasión, sin ninguna piedra, sin ningún remordimiento ni siquiera me tiraste a la calle de una manera violenta delante de mis hijos, pero vuelvo y te repito que te perdono, vamos a laborar juntos y ese acontecimiento no va a empañar el buen trabajo que yo haré en esta empresa, que pases buen día, que pases buen día, que pases buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.